Está claro que la influencia norteamericana en la cultura española cada vez es más aplastante. Otro hecho que profundiza en este fenómeno es el Black Friday. La mayoría de tiendas de moda y tecnología de Madrid presentaban todo tipo de descuentos en sus escaparates. Un hecho que turistas y madrileños, haciendo caso omiso al mal tiempo y la lluvia, no han querido desaprovechar. De momento no hemos comprado nada, pero estamos con muchísimas ganas de comprar. Estamos con mucho descuento, nos ha venido bien. Ojalá fuera más a menudo, porque te ahorras un dinerito. Además a nosotras que nos encanta salir a comprar cuando tenemos tiempo. El espíritu consumista se ha apoderado de muchos. Dos jerseys, una chaqueta, una camisa, unos calcetines, mucho. Y ya de paso han aprovechado para tachar de la lista muchos regalos navideños. La intención es hacer las compras de Navidad ahora. Que luego cuando vienen las Navidades ya estamos encima, esperan una subida a todo que es imposible. Aunque no todos salen a la calle este Black Friday con la misma intención. Las personas que somos conscientes, si no lo necesitan, ¿para qué lo van a comprar? En esta línea Ecologistas en Acción ha hecho un llamamiento para no consumir a través de esta curiosa representación teatral. Comprar, comprar sin parar, usar y tirar, ni vuelta a empezar. Comprar, comprar, comprar sin parar, usar y tirar, ni vuelta a empezar. Con esta acción de calle queremos visibilizar un poco el sinsentido de esta sociedad de consumo que está destruyendo el planeta y que nos convierte en individuos cada vez más individualistas, menos sociales. Así que es una manera bonita de aquí en el corazón del consumismo hacérselo ver a la gente. Esta performance es parte de una iniciativa que busca denunciar el actual modelo de producción y consumo y promover formas de consumo alternativo.